Primera toma Uy, esa es la cámara Esa es la cámara de los tres científicos Mira, esa es como que de la casa de... Es un hueli Hay que hacer los científicos, vamos a hacerlo de química Si, po Diablo, tres veces Uy, tipo, ese es como la casa de... Uy, no te puedes reír antes de que... Y tu celular, ¿qué se apareció? ¡Eso es magia! Y yo no te veo en la cámara porque ustedes me están tapando todo ¡Este es hueli! No, pero eso era parte Dale, dale, dale A ver si te hago nomás así Uy Eso es la casa de los tres científicos Si, esa es, esa es... Tenías que decir otra línea tú ¡Es este tipo! Dale, dale, dale Tipo, esa es la casa de los tres científicos Aquí podemos hacer lo de... Pense cerditos Aquí podemos hacer lo de química Lo de química Digo Es que me pateando Ya es, ya lo que me patea Ya la de la instante Ya va a ver ahí, Maripa Ya, ya vamos a ver ahí, Maripa Esa es la casa de los tres científicos Sí, sí, es el tipo Uy Tipo, esa es la casa de los tres científicos Jajaja ¡Ah, hombre no! Te pateo la línea Y no me vean acá Mira Esa es la casa de los tres científicos si no se ve nada dale porque si no nos pasa la caida igual bruno cuando vas a hablar eras tu ahorita me bloqueaste no se como la casa lo puede sentir esta ando un poquito y si estan adentro loco vamos a conocernos ah aqui podemos no se dale 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 que me me quedaba uuuu me quedaba me quedaba tipo si es verdad el roninton de mele vamos a hacerla te paso e te digo me quedaba me quedaba loco mi soy que casa esta verdad que tipo estas riendo que me tapo loco loco que paso soy que casa esta verdad ya lo si la casa de los científicos loco 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 la dejandela no se que casa esta verdad la mia loco es que ya lo soy yo loco 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 que paso loco 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 no se que casa esta verdad la de los tres científicos a mi me han dicho de esto que demasiado vamos a hacerlo de química aqui dale porque si no a mi se nos quita punto pero si estan adentro vamos a conocerlo dale dale ok se fue esa aunque hubiésemos actuado no